La Fiscalía General de Quintana Roo informó que tras nueve horas de audiencia para debatir la presentación de testimoniales, personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer y por razones de género lograron que el juez de control dictara vinculación a proceso en contra de Cristian Nene por el delito de feminicidio en agravio de la joven de 16 años recientemente asesinada en el parque de la región 227. En la audiencia, el juez otorgó la medida cautelar de dos años de prisión preventiva y cuatro meses para el cierre de investigación en hechos relacionados en la carpeta administrativa 207-2018 en contra del imputado de 27 años. El órgano especializado en investigación de delitos contra la mujer presentó testimoniales y dictámenes para acreditar la responsabilidad del presunto identificado como Cristian mismas que fueron valoradas y aceptadas por el juez para dictar la vinculación a proceso fundamentado en el artículo 89 bis en las fracciones 2 y 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales.